Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya se hizo de manera oficial, el equipo Red Bull Racing firma el acuerdo con la FIA luego de excederse en el límite de presupuesto y bueno, como sabemos el equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes admite haberse excedido en el límite presupuestario del año 2021 y llega a un acuerdo con la FIA para cumplir la sanción y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos la escudería Red Bull Racing firma el acuerdo con la FIA luego de haberse excedido en el límite presupuestario de la temporada 2021 sea la temporada anterior y tendrá una sanción de 7 millones de dólares aparte de haberse reducido en un 10% las pruebas aerodinámicas de cara a la siguiente temporada y bueno, luego de que tuviera lugar el reciente Gran Premio Japón la FIA hizo de manera oficial sus presupuestos de la temporada 2021 confirmando la noticia de que Red Bull Racing superó el límite financiero por 1,8 millones de dólares, aparte de eso también se anunció que tanto Red Bull Racing como Aston Martin habían cometido una infracción de procedimiento y bueno, como sabemos el exceso del equipo de la bebida energética era considerado como una infracción menor puesto que no excedía los 5 millones de dólares y bueno, aún así el equipo domicilado Milton Keynes negó haberse excedido en el límite y empezaron unas discusiones con la FIA acerca de que si eran o no los culpables bueno, las negociaciones entre el equipo con cuartel general domiciliado Milton Keynes y la FIA comenzaron llegando a ver tanto a Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull Racing como a Mohamed Benzulaye, mandamás de la FIA juntos durante el reciente Gran Premio Estados Unidos y bueno, no obstante, las negociaciones se frenaron luego del fallecimiento del dueño y propietario o sea, luego del fallecimiento del propietario y fundador de la empresa Red Bull y bueno, en los recientes días, múltiples rumores indicaban que Red Bull Racing estaba cerca de aceptar el acuerdo con la FIA el cual la mismísima Federación Internacional del Automovilismo terminó por confirmar hoy día y bueno, al aceptar este pacto el equipo con cuartel central domiciliado Milton Keynes admite haberse excedido en el límite presupuestario y bueno, como sabemos, el conjunto de la bebida energética recibió dos sanciones una deportiva y otra económica por excederse en el límite presupuestario de la Temprada 2021 según pudo confirmar la mismísima FIA en los documentos confirmando la noticia y bueno, la sanción deportiva provocará que el equipo Red Bull Racing vea reducido en un 10% las pruebas aerodinámicas que puede llevar a cabo de cara a la siguiente temporada y bueno, por otro lado, en cuanto a lo económico el equipo con cuartel central domiciliado Milton Keynes tendrá que pagar como sanción 7 millones de dólares durante los siguientes 30 días viéndose perjudicado en el límite presupuestario y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao